Y mira esta novedad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a Alberto Atié, quien fue sacerdote. Este amparo le permitirá conocer la investigación en contra del arzobispo primado emérito del arquidiócesis de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera. ¿Por qué? ¿De qué va el asunto? Las instituciones del Estado, la familia y la iglesia en este caso son instituciones que violentan los derechos de las mujeres y los derechos de las niñas y los niños en forma grave. Durante su gestión como obispo de Tehuacán, Puebla, Rivera Carrera tuvo conocimiento de 15 presuntos casos de abuso sexual infantil por sacerdotes a su cargo. Buscó siempre proteger a la institución de la iglesia por encima de otros requisitos o deberes. En diciembre del 2016, el arzobispo emérito denunció los casos ante la Santa Sede. ¿Por qué la Santa Sede tiene, antes que los afectados, antes que nosotros, tiene derecho a saber e incluso a condicionar el procedimiento para con los depredadores cuando los daños están cometidos en contra de niñas y niños en México? En Roma abrieron los procedimientos correspondientes y los encontraron responsables. Tan es así que los sentenciaron. En 2017, el ex sacerdote Alberto Atié denunció ante la entonces Procuraduría General de la República a Rivera Carrera por supuestas omisiones de ocultamiento de los casos. Fueron a sus oficinas. Allí lo declararon en sus oficinas. Y en su declaración fue cuando dijo, bueno, sí me equivoqué de un número, pero ya tenemos reportados seis casos. Atié solicitó acceso a la carpeta de investigación, pero le fue negado por la Fiscalía General de la República, por lo que recurrió a la Suprema Corte de Justicia. Los ministros le concedieron el amparo al considerar que la sociedad tiene derecho a acceder a investigaciones de violaciones graves de derechos humanos. Antes que el quejoso tenga acceso o la sociedad misma, la Fiscalía General de la República se pronuncien respecto de si son daños a derechos humanos graves. Este amparo es precedente para que los ciudadanos en general puedan consultar indagatorias. Hay que esperar, sí, hay que esperar. Si la Fiscalía se pronuncia diciendo no es grave encubrir delitos cuando se cometen graves violaciones a derechos humanos, olvídate, entramos a un país que se va a criminalizar cada vez más. De Piseco, recarga Karina Muñoz. Le vamos a dar seguimiento a este asunto.